¡Suscríbete y activa la campanita! Y les voy a decir por qué es un debate político, porque ustedes no quieren acotar al Poder Judicial porque saben que no tienen el respaldo popular y saben que el movimiento de la Cuarta Transformación va a tener dos terceras partes en la próxima legislatura en el Congreso de la Unión. Y con esas dos terceras partes vamos a avanzar en todos los cambios que se requieren para seguir transformando este país. Y ustedes lo que quieren es que ese Poder Judicial, esos jueces que no llegaron a su cargo por ningún voto popular, esos jueces que no tienen el respaldo de la gente, sean los que terminen tomando la última decisión de qué ley queda vigente y qué ley no queda vigente en este país. Ustedes están abdicando del poder que nos confiere el voto popular de millones de mexicanos. Y a mí me llama mucho la atención, si ustedes le quieren quitar el poder a este Poder Legislativo, ¿por qué quieren reelegirse como senadores? ¿Por qué quieren ir a la Cámara de Diputados? ¿Por qué quieren seguir siendo representantes de este poder si quieren poner de rodillas a este poder sobre o contra el otro poder que es el Poder Judicial? Es una verdadera vergüenza que siendo legisladores, en lugar de buscar cómo fortalecemos este poder, están buscando cómo quitarle fuerza a este poder. Y yo no tengo más que una respuesta. Son unos agachones y unas agachonas que no quieren que este poder legislativo tenga fuerza. Pues mejor, váyanse a hacer carrera judicial si tanto quieren al Poder Judicial y tanto desprecian a este poder legislativo. Por eso, ni un voto a todos ustedes que quieren reelegirse como senadores o que quieren llegar a la Cámara de Diputados. Porque quieren llegar sin tener fuerza y quieren llegar para votar leyes para que después un juez de distrito pare esas leyes que se votan aquí. Qué poca vergüenza tienen, qué poco honor tienen a lo que deberían de representar y qué poco valor le dan al voto popular. Por eso, los van a despreciar en las urnas el próximo 2 de junio. Tal como ustedes de Morena se aliaron con las mafias del huachicol, ustedes senadores de Morena se aliaron con las mafias de la trata de personas, se aliaron con las mafias de las drogas, se aliaron con las mafias del secuestro, se aliaron con las mafias de la extorsión, se aliaron con las mafias del tráfico de niños. Todos los delitos que han crecido con ustedes, con el gobierno de Morena, se van a rebajar todavía más, intentan rebajar todavía más la función del legislador. Se hicieron socios y cómplices de criminales, por eso ahora los van a sacar de la cárcel, senadores de Morena. Porque ustedes, senadores de mafiosos, les deben favores. Y a otros, no es cierto que los van a perdonar a los criminales, les van a cobrar para sacarlos de la cárcel. Sorprende, sorprende mucho, viéndoles aquí las caras, que sean tan farsantes, que sean los defensores de los mafiosos. Se coludieron con ellos, los protegieron, les tomaron su dinero y ahora les devuelven el favor, actuando como los criminales. Los van a sacar de la cárcel. Aquel que se pregunta qué tanto se pueden rebajar, de ustedes, senadores mafiosos de Morena, se puede esperar todo. Hasta esto, que van a cobrar para sacar a los criminales de la cárcel. No tienen ninguna vergüenza, ninguna dignidad. Que quede claro a México, son los senadores de los mafiosos, son sus socios. Y van a sacar a los criminales porque es el pacto que ustedes tienen con los criminales. La historia los va a juzgar y los va a poner en su lugar. Presidenta, al pueblo de México, miren, en este día hemos escuchado muchas cosas. Unas que de plano ya exceden el tema del reality show. Ahora ya es la telenovela de la oposición. Es una telenovela porque sale de su loca muy locamente en momentos, ¿verdad? Son creativos y se ponen de acuerdo. Eso hay que reconocerles, que se organizan. Se ponen de acuerdo para una narrativa. La narrativa que ya traen hace tiempo, eso del narcopresidente AMLO, todo lo traen ellos. Traen el tema de que si los abrazos no balazos es porque quiere sacar a los criminales de la cárcel. Traen ese tipo de cuestiones de que ahora ya dicen, vino un señor aquí hace rato, a decir que porque queremos dinero para la campaña, imagínense. Vienen a decir cualquier cantidad de cosas, algunos, de manera sumamente teatral y vehemente. Se les quiebra la voz, casi lloran. Casi nos convencen, imagínense. Pero el pueblo de México, la ventaja es que ya no los convencen. Ya no les creen. ¿A poco creen que el pueblo de México se olvidó de los montajes tipo el del caso Florianz Cacés con García Luna? ¿A poco? Esos eran montajes. Entonces, no hay ni amnistía. ¿Requerían para qué? Si podían organizar un montaje con actores, con cámaras, con televisión y todo, pues no necesitaban amnistía. Hemos vivido en un país sumamente violentado. Durante la época neoliberal y desde antes. México tiene desgraciadamente crímenes del pasado que resolver todavía, que permanecen ahí ocultos. La amnistía, efectivamente, nosotros hicimos en esta ley de amnistía que aprobamos hace algún tiempo. Hicimos modificaciones a la ley, cuestiones importantísimas para poder liberar a gente inocente. Inocente, que estaba presa sin sentencia, que cumplía ciertas características. Nada más que seguimos teniendo allí casos sin resolver. Casos sin resolver en donde hay complicidades de gentes, algunos de los que andan por aquí pululando. Esos son cómplices de varios de esos crímenes del pasado. Y como nadie quiere hablar porque tienen pacto de silencio, se requiere la amnistía para ese tipo de situaciones y que podamos llegar a la verdad para poder alcanzar la no repetición de los crímenes del pasado en México. De tal manera que, pueblo de México, por favor, ya los conocen, ya saben cómo son. Andan allí ya en el teatro, este teatrito que ya está muy viciado, ya está muy visto, ya todo el mundo hemos visto esa misma película durante mucho tiempo. Entonces, al pueblo de México, pues ya no les crean. Yo sé que ya no les creen. Y sigamos adelante. Es un tiempo de avanzar en estos casos de crímenes del pasado que tienen incluso más de 50 años. Permítame, senadora Antártica. Qué bueno que se da este debate. Se trata, en efecto, de presuntos criminales. Así lo dije y así lo confirmo. Pero lo grave es la resolución que emitió el 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como sabemos, es la instancia judicial internacional que pertenece a la OEA. Ustedes saben, el favoritismo, la parcialidad y la subjetividad con la que ha actuado contra nuestro país. Y en donde este organismo condena a México a que se resuelva y se adecúen leyes para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Aunque esta resolución por parte de la Corte Interamericana es, en realidad, una rara consigna de quienes litigan y actúan ahí, la Corte, extrañamente, la Corte Interamericana, oficiosamente atrae el caso y la Corte Mexicana hace caso a la interpretación y ordena unilateralmente que México le dé cumplimiento. Sí, puedo sostenerlo aquí donde quiera. La Corte quiere invalidar el artículo 19 constitucional. En los hechos lo quiere invalidar, por supuesto, y ya lo veremos. Y esos sí son verdaderos mafiosos. Esos sí son apoyados y aplaudidos por muchos de ustedes. Yo no creo en esa justicia putrefacta. No creo. Y por eso estamos hablando de más de 69 mil presuntos criminales que pueden obtener libertad por esta decisión de la Corte. Es más, le quiero decir a quienes lo duden que ya se está aplicando por algunos tribunales y juzgados de distrito. Esta disposición de no aplicar la prisión preventiva oficiosa ya la están aplicando jueces y magistrados en detrimento de nuestra función porque no hay poder que anule la Constitución que nosotros modificamos. Solo había aún el supremo poder conservador de las siete leyes centralistas de 1836 en lo que muchos de ustedes quieren convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, también le aclaro a quienes tengan duda. El artículo 9 de la Ley sobre la Celebración de Tratados que rige señala que México, subrayo, no puede reconocer resoluciones de organismos internacionales cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés general de la Nación. No puede, por muy importante que sea el tratado. No puede. Y esa es la ley sobre la celebración de tratados. Artículo 9. Por eso que no los engañen. La Corte está convertida en un supremo poder conservador. Y ya lo veremos pronto. Si anula el contenido en los hechos del 19 Constitucional, ni ustedes ni nosotros no la vamos a acabar. A liberar más de 60 mil presuntos criminales peligrosos. Ahí sí, preocúpense de las víctimas, de los policías, de los agentes de seguridad, de las familias. Esa sí es la verdadera preocupación, no la modificación del artículo 9. Se conceden hasta cinco minutos al senador Cravioto del Grupo Parlamentario Morena por hechos. Bueno, voy a tratar de modular mi voz para que no le caiga tan mal a una senadora. De la oposición. Iba a remedar más o menos cómo habla, pero no, no me sale, no me sale. No me sale tanto teatro aquí en tribuna. Miren, cuando se ve lo que dice esa manta. Ley de amnistía para alcanzar la verdad. Pues es claro que los que han mentido y mentido y mentido por cinco años, no que digo cinco años, por 70 años al pueblo de México, pues obviamente nunca van a respaldar una ley para alcanzar la verdad. Ustedes lo que quieren es que no se alcance la verdad. Que los mexicanos no sepamos tantas historias terribles de sus gobiernos que han dejado mucho dolor y que han dejado marcado a este país. Y lo que tendríamos que preguntarnos, sobre todo quienes nos escuchan, nos ven, es ¿queremos la paz o no queremos la paz? Parece que al PRI y al PAN no le interesa que lleguemos a la paz. ¿Queremos que haya verdad en tantos casos que han agraviado al país o no lo queremos? Parece que al PRI y al PAN y a sus aliados no les interesa que lleguemos a la verdad. ¿Y por qué? Esa sería la pregunta. ¿Por qué no les interesa que haya paz, que haya verdad en este país? Pues porque desde el calderonato parece que se alimentan de sangre. Parece que entre más sangre, entre más violencia, entre menos paz, ustedes son más felices. No, este país, esta sociedad, las y los mexicanos queremos paz, queremos tranquilidad y para eso necesitamos llegar a la verdad. Y entonces, para los que nos ven, nos escuchan, cuando escuchan que suben y suben los de la oposición a hablar en contra de esa ley de amnistía, pues la respuesta es esa. Al PRI y al PAN nunca le ha importado la verdad y nunca le ha importado que regresemos a tener un país con paz. Porque sí saben que el tema de la seguridad, el tema de la violencia, pues es un tema que lastima. Y es un tema, por supuesto, que es un reto para la Cuarta Transformación y va a ser un reto para Claudia Sheinbaum. Eso lo tenemos clarísimo. Por eso también tenemos que dar herramientas para que logremos la paz. Y por cierto, algunos senadores que están abogando porque esto no suceda, porque esto no pase, pues se van a quedar sin escaño, pero también se van a quedar sin tener asesorías de abogados que han medrado con temas tan dolorosos como Ayotzinapa. Y por eso no quieren que se logre la verdad ni la paz en este país. Pero aunque les duela, vamos a alcanzar la paz. La Cuarta Transformación va a regresar a tener un México con paz, aunque les duela. Y aunque ustedes se sigan queriendo alimentar de sangre. En este ámbito, en este ambiente de mucho gusto y de mucho rebosijo por la aprobación de las dos reformas, también tengo que hacer la denuncia de una práctica que se está llevando a cabo en Guanajuato, que si bien no está violando la ley electoral, está abusando, llegando a los límites de lo que significa otorgar una tarjeta rosa de mil pesos a las mujeres, que en la primera etapa se entregaba a través de las farmacias y seg. Pero ahora resulta que dejó de haber dinero, ya no tenemos dinero. Entraron a una segunda etapa y están diciendo que si bien no se puede entregar en mítines políticos, las cuadras son 10, 15, 20 cuadras de mujeres en filas esperando la entrega de la dichosa tarjeta rosa. Es o no violación al acuerdo electoral, a la ley electoral. En Guanajuato se compran votos, se compran conciencias con la tarjeta rosa. Guanajuato compra votos con tarjeta rosa. Diego Sinué compra votos con tarjeta rosa. Y Livia, la candidata del PAN, compra votos con tarjeta rosa. Muchas gracias. Pues ahí lo tienen, mi querida familia. Con esto nosotros llegamos al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos sus opiniones y dudas en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales.